Bienvenidos a la asignatura herramientas informáticas para las finanzas en esta ocasión vamos a trabajar los descuentos de interés compuesto llevado a una hoja de cálculo que es el excel y trabajaremos con la función lógica si para ello ya tenemos establecido un pequeño cuadro en el cual nos menciona que dicha organización tiene una política de descuento en función al tiempo es decir si los periodos son menores a 150 días se va a cobrar una tasa efectiva anual del 12% y los periodos mayor a 151 se cobrará un 18% de tasa efectiva anual asimismo todo título valor que ya lo tenemos las denominaciones y tenemos por otro lado tenemos en la columna todos los montos que se van a desarrollar nótese también que tenemos la fecha de descuento así como la fecha de vencimiento como ya tenemos ya la fórmula nos están pidiendo tenemos tasa tenemos monto y para aplicar la fórmula nos faltaría el tiempo en este caso vamos a sacar el tiempo entre lo que es la fecha de vencimiento o menos la fecha de descuento tenemos ahí a los resultados generados en nuestra tabla para hallar el descuento tenemos que utilizar nuestra fórmula que es el descuento es igual al monto a 1 menos 1 menos la tasa de descuento elevado al tiempo así mismo hemos dicho que trabajaremos con la función lógica si entonces nos pide lo que es la prueba lógica y tenemos como primer parámetro en el cual nos establece que el tiempo va a ser menor a 150 tendremos nosotros que desarrollar el descuento que tenemos la fórmula ahí nos dice que el monto por en este caso vamos a abrir paréntesis 1 menos abrimos nuevamente paréntesis a 1 menos la tasa de descuento si el periodo es menor a 150 se aplicará el 12% cerramos el paréntesis y todo ello lo todo ello lo vamos a elevar al tiempo como es una tea será entre 360 cerramos ahí los corchetes y vamos a la otra prueba lógica de falsedad abrimos paréntesis y nos dice como es toda la misma fórmula hacemos un control c un control v y tenemos la fórmula en cual va a diferenciar que si nosotros vamos a si el tiempo va a ser mayor a 151 la tasa va a ser el 18% entonces ya no va a estar ubicado en la celda en este caso en la celda f3 sino va a estar ubicado en la celda f4 y tenemos ahí nuestra formulación hacemos un enter y tenemos ahí el resultado sabemos que si nosotros hacemos un control c un control v para que nos jale toda la fórmula no nos va a salir el dato puesto que aquí tenemos datos constantes y para nosotros un dato constante que no va a variar en el en la formulación son los descuentos digo las tasas para ello le haremos un f4 en las tasas y se pone el signo dólar a fin de que le estamos diciendo que esas celdas se van a mantenerse constante ahora si podemos arrastrar nuestro mouse hasta los datos que queremos calcular ya tenemos el descuento podemos nosotros hallar el efectivo o el principal así también tenemos la fórmula entonces citamos a la formulación lógica de si hacemos la prueba lógica y si el tiempo es menor a 150 se hará un cobro de él se utilizará la fórmula utilizando en este caso el monto por uno menos la tasa de descuento que es menor a 12 más 150 días todo este dato vamos a elevarlo al tiempo entre 360 y después nos vamos a elevar la prueba lógica la prueba lógica de falsedad va a decir que vamos a trabajar con el 18% como ya hemos hallado la misma fórmula hacemos un control c un control v la única variación que va a ser la tasa que va a ser el 16 por 18% que va a estar ubicado en la celda de 4 hacemos también le ponemos el signo dólar para que nosotros podemos ya calcular listo ahí tenemos el efectivo que va a calcular pero profe yo también puedo calcular el valor presente y lo dice que el monto el valor futuro menos el descuento si lo pueden hacer de esta manera y tampoco no tendremos complicaciones en efecto este si el señor va a cobrar toda la todo el monto tendría la suma de de 137 mil 663 teniendo un descuento total de 11 mil 592 eso es todo y muchas gracias universidad continental el poder del conocimiento